hola qué tal amigos vamos a continuar con las clases de flauta el día de hoy voy a explicar qué son los cifrados de una manera fácil para que lo puedan entender vale entonces vamos a comenzar con los cifrados los cifrados son unas letras que se le ponen para representar las notas y en vez de las notas se ponen las letras la manera más fácil de aprenderlos es coger las letras desde la A y empezar con la nota LA existen las siete notas que son DO RE MI FA SOL LA SI y la repetición del DO que se llama DO octavo entonces vamos a empezar ahora desde LA sería LA SI DO RE MI FA SOL y la repetición del LA sería la octava vale empezando desde LA es mucho más fácil aprendernos lo que son estos cifrados que se llaman se usan mucho en el piano y en la guitarra vale pero a veces para representar las escalas también en la flauta se utiliza entonces se los voy a dejar aquí arribita la letra A sería LA la letra B sería SI la C sería DO la D RE la E MI la F es fácil es FA y la SOL sería G y volvemos otra vez a LA que sería A vale por ese lado súper fácil no solo que empezaríamos desde desde DO por ejemplo empezaríamos desde la letra C bien